Que lejos estás quedando Y juntaba de tan silvestre dulzura Que lejos estás quedando Rememorando ternuras Que acaso fueron locuras De esa querida niñez Que triste aquí he quedado Rememorando el pasado Que la tarde está anunciando En su silencio anunciado La custodia de mis penas Renunciaron a protegerlas Y han quedado mis tristezas Postergada en soledad Que lejos estás quedando Recuerdos de mi isla valle Cuando me quedo pensando En tu campiña isla valle Cuando en tus tardes soleadas Junto a tu cerro esperaba Las frutas que allí juntaba De tan silvestre dulzura Que lejos estás quedando Rememorando ternuras Que acaso fueron locuras De esa querida niñez Que triste aquí he quedado Rememorando el pasado Que la tarde está anunciando En su silencio anunciado La custodia de mis penas Renunciaron a protegerlas Y han quedado mis tristezas Postergada en soledad Abinar Postergada en soledad Gracias. 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 Gracias.